Lucha libre y algo más Un recorrido por la historia con homenaje a las estrellas que dejaron sangre, sudor y lágrimas Por forjar lo que hoy es la lucha libre profesional En la voz de los periodistas Rafael Hernández Cabrera y Raisi Senois Todos los domingos a las 19 horas centro, 9 de la noche Caribe Hoy les presentamos Lucha libre y algo más En Chile es el evidente de lucha libre y algo más Hoy como siempre queremos darle las gracias a Dios por permitirnos llegar Al vigésimo cuarto programa de la serie Lucha libre y algo más Como siempre con la compañía de la licenciada Raisi Senois de República Dominicana Que siempre me respalda con su experiencia Y un servidor Rafael Hernández Cabrera Queremos iniciar nuestro programa con unos saludos Al rudísimo Camaleón Un gladiador de la época de diamante Quien prontamente estará reapareciendo con nuevos proyectos de promoción También nos unimos a las oraciones por rayo láser Sigue delicado de salud en el hospital de Lix Pero nos solidarizamos con su familia y sus seguidores Nuestras plegarias por la salud de rayo láser El renegado Jutiapanico También un saludo para Super Skeletor Quien siempre está pendiente de la salud de su pareja rayo láser Así que saludos a Super Skeletor Hasta huevo de tenango La tierra de José Azari Un saludo para Eber Galicia Un conocedor de la lucha libre profesional Eber, gracias por sus comentarios positivos Saludos hasta huevo de tenango En Santa Lucía, Cozumal Guapa Para nuestro estimado amigo y colega Miguel Álvarez Mejor conocido como Miguelón Agradecemos tu sintonía Estimado Miguelón Por cierto, Miguel cubrió lucha libre En los inicios de la época de oro En un programa Así nos comentaba Es que la lucha libre es un deporte Que termina fascinando Y volviendo a huevo de tenango Un saludo para el licenciado Rudy de León Que es el director metodológico De la Federación Nacional de Luchas de Guatemala Está haciendo un excelente trabajo De proyección a nivel nacional Saludos, estimado Rudy Queremos enviar nuestras muestras De condolencias Para los familiares Que recientemente han perdido A un luchador Para la familia del cirujano junior De México Para la familia de Victoriano Cisneros De la dinastía Cisneros Recientemente El canalla segundo La bestia nazi Manuel López Coronado El demonio blanco Que falleció Que falleció A los 75 años de edad Pero realmente Si alguien se nos escapa Nuestras muestras de condolencia A toda la familia luchística Pero que te parece Raisi Si haces una sinopsis Del programa anterior Para aquellos amigos Que hasta hoy Se unen A la gran familia De lucha libre Y algo más La semana anterior Comentamos La reapertura Del gimnasio Teodoro Palacio Flores Que por cierto Se hizo A beneficio De la vuelta ciclística Agregando Un nuevo ingrediente Que algunos Llamaron La caja idiota Pero la televisión Vino a sumarse A los medios Ya existentes Pero como Un gran apoyo Para el periodismo De información Que ayudó A difundir Y hacer Que las personas Tuviesen más Acceso A la lucha libre Rafael Durante Esa temporada De la época De oro Hay Un locutor Que sale A relucir El colega Enrique Bremerman Un saludo Para Quique Donde quiera Que se encuentre Quique es el Pionero De la narración En televisión Yo tuve el gusto De acompañar A Enrique Ya en su última Temporada De narración Como comentarista Y creo que Formamos Una gran amistad Que perdura Hasta la fecha Así que te agradezco Que me has dado La oportunidad De saludar A Quique Bremerman También Difundimos Una espectacular Lucha Entre dos mujeres Una disputa Sensacional Máscara Contra máscara Queira Y diosa Quexal Dieron Una Pelea Digna De dos Gladiadoras De la talla De estas mujeres Que no tienen Que no tienen Nada Que envidiarle A los hombres En un ring Queira Rafael También En el capítulo Anterior Nos quedamos Conversando Sobre El boom Que causó La televisión En la época De oro Y eran Llenos Completos En el gimnasio Teodoro Palacio Flores Pero esto Lo vamos a ver Más adelante Y que te parece Si nos vamos Con nuestra sección Los inmortales Los reconocimientos Deben ser en vida Pero un homenaje Póstumo Es un estímulo Para la familia Y el primer paso Para convertirse En inmortal Hoy En los inmortales Presentamos A Blue Demon Alejandro Muñoz Moreno Nació En García Nuevo León México El 24 de abril De 1922 Fue el quinto De 12 hijos Y cuenta Que a temprana edad Dejó la escuela En el cuarto grado De primaria Y se integró A la banda musical Del pueblo A los 12 años Se mudó a Monterrey A trabajar En el ferrocarril Viviendo Con sus tíos Consiguió Un empleo Como abarrotero En los ferrocarriles Nacionales Allá se le presentó La oportunidad De conocer Al luchador Rolando Vera Y le pidió Que le enseñara Los más elementales Secretos De la lucha libre Fue también Su maestro Rolando Vera Quien al ver Sus cualidades Lo inscribió En la lucha Intercolegial Donde desde Los primeros años Lograba imponerse Obteniendo Medallas doradas Ya como profesional Le sugirió Utilizar máscara Y se confeccionó Una de piel El color azul Sin ningún diseño Y poco tiempo después Adoptó el nombre Que lo convertiría En una leyenda De la lucha libre Mexicana Blue Demon Sus inicios Sus inicios En el rudo deporte Fueron En Lareo Texas Con el sobrenombre De El Tosco Posteriormente Como el Manotas Sin máscara Junto a Chema López El 12 de marzo De 1948 1848 A partir de entonces Decidió utilizar Máscara Agregando El diseño De un antifaz Plateado Pero manteniendo El color azul De su primera Máscara de piel En Monterrey Tuvo la fortuna Que un promotor Lo viera Y lo llevara A luchar A la arena Coliseo Del Distrito Federal Comenta Que el diseño Lo tomó De la máscara Del médico Asesino A quien Admiraba Meses después Se presenta En México Distrito Federal Enfrentándose A Benny Arcilla Desempeñándose Inicialmente Como rudo Y se consolidó Haciendo pareja Con Black Shadow Y muchos Llegaron A pensar Que eran hermanos En el año De 1952 El enmascarado De plata Desenmascaró A Black Shadow Y fue el detonante Para que Blue Demon Iniciara Una acérrima Rivalidad Contra Santo Que se convirtió En clásica Pues cada vez Que se enfrentaban Sacaban Chispas De la lona Aunque por razones De promoción De imagen En muchas Oportunidades Tuvieron Que formar Pareja Y en el cine Compartieron Créditos En infinidad De cintas Pero entre Los años 1952 Y 1953 El demonio azul El demonio azul Derrotó a santo En múltiples Oportunidades Y lo acorraló De tal manera Que tuvo que darle Una oportunidad Por el campeonato mundial Welter Esa rivalidad Icónica Llegó hasta Las pantallas Donde compartieron Créditos En más De 10 Películas Muy a pesar De ambos Que en el fondo No podían Aceptar Pero el público Los idolatraba Y hasta En la cumbia De los luchadores La sonora Santanera Y el conjunto África Popularizaron Aquella famosa Estrofa El santo El cavernario Blue demon Y el bulldog Blue demon Extendió su carrera Durante 42 años Presentándose Con éxito En muchos Países de América Pero su fama Al igual que La del santo Trascendió fronteras E incrementó Ambas leyendas Llegando a lugares Donde jamás Llegarían Físicamente Incluso En la España Conservadora Inglaterra Francia Japón Y Corea Había ganado Las máscaras De espectro Segundo La máquina Salvaje La muerte Y casi al final De su carrera Se enfrentó Máscara Contra máscara Contra otro Icónico Luchador Rayo De Jalisco A quien Despojó De su incógnita Pero tiempo Después Otro de los Consagrados El matemático Quiso vengar Al rayo Pero corrió La misma Suerte En 1988 A los 66 años De edad Se retiró En uno De los momentos Más tristes De su vida En trío Con su hijo Blue Demon Junior Y Ringo Mendoza Dedicándose Posteriormente A enseñar Lucha A jóvenes En su gimnasio De San Cosme Heredando Heredando A su hijo Sus más Preciadas Joyas Su nombre Y su Máscara Lo cual Él aprovecha No solo En el cuadrilátero Sino en la venta De software De logísticos Con la imagen Que inmortalizara Su padre Aunque ahora En su etapa Como político Ha prometido Que De resultar Ganador Se despojará De la máscara Que tanta fama Le dio Su señor padre Ya retirado De los cuadriláteros Falleció Por causa De un paro Cardíaco A los 78 años En su casa Después De retornar Del gimnasio Como cualquier Otro día El 16 De diciembre Del 2000 Dejando Un legado Asombroso Que continuará Su hijo Blue Demon Junior Que ha sabido Capitalizar La imagen Dejando su aporte A la lucha libre La doble Nelson Y las tijeras Blue Demon Al lado de Santo El enmascarado De plata Son los más Emblemáticos Gladiadores Del vecino País del norte Ambos Nunca Perdieron Su máscara Sus películas Son ahora Testigo De sus hazañas Convertidos En héroes De carne y hueso Enraizados En la cultura Mexicana Que se extendió A lo largo Y ancho De América Y en algunos Países europeos Sus films Luchísticos Son considerados Como clásicos Por eso Y por mucho más Blue Demon Es otro De Los Inmortales Siempre les hacemos Un recordatorio Para que si tienen Algún familiar O amigo Que reúna Las cualidades Para estar En los Inmortales Nos lo hagan Saber Y con gusto Compartimos La información Al igual Que en México Cuando La lucha Libre Llega A la televisión Es todo Un boom Así ocurrió Acá En Guatemala Y también Ya había ocurrido En Estados Unidos Y como tú decías También en México Fue un boom Que se reflejó En las taquías Eran taquías Pero Llenos A reventar No solo En la televisión Sino también En el gimnasio Teoro Palacios Flores Los luchadores Eran estrellas Tanto nacionales Como internacionales Que Con sus buenas Luchas Adornaban Las arenas Y la televisión Realmente Le vino a dar Un vuelco Total A todo Lo que se había hecho En el pasado Porque Realmente La llegada De la televisión Rafael La llegada De la televisión Aportó A la lucha Libre En Guatemala Porque Los aficionados Podían ir A una arena Pero también Disfrutar De lucha Libre Desde la comodidad De su hogar Que por cierto No siempre Podían verla Desde su casa Bueno Tienes toda la razón Porque Algunos lugares Tenían Tenían Dificultades De luz De distancia Pero siempre La gente Buscaba La manera De poder Ver ese programa De televisión Era un Bundo tal Como dijimos En el programa Anterior Era un Toque de queda Realmente De las 8 A las 10 De la noche Habían hogares Que no tenían Acceso a la televisión Porque Esa caja Realmente En sus inicios Era cara Y no todas las familias Podían tenerla Por lo que Ese hecho Se convirtió En un comercio Y le permitió A los pocos Que tenían Televisor Vender Si se puede decir así La lucha libre Desde sus hogares Yo creo Rafael Que eran como Una especie De promotores La verdad Que sí Porque Ellos En sus casas Bueno Ni siquiera Ponían sillas Porque La gente Se sentaba En el suelo En la sala Porque 10 O 12 Personas Viendo el programa De lucha libre Por televisión Les cobraban Dos centavos A los adultos Y un centavo A los niños Porque la televisión Vino a reforzar Todo lo que se había hecho En materia de lucha libre Y la lucha libre Es realmente Un deporte Para toda la familia Lo importante Era Que nadie Se quedaba Sin ver El programa De lucha libre Y no tener Televisión No era excusa Pues sacaban De su presupuesto Los dos centavos Semanales Para no perderse Su programa Favorito Que buenos tiempos Mira realmente Ese fue el resurgir De la época De oro Con el Componente nuevo De la televisión Eso realmente Hizo que la lucha Se volviera Un deporte Tan popular Que competía Contra el fútbol La televisión Permitió Que la lucha libre Se expandiera Aún más En todo El territorio Nacional De Guatemala Pero Rafael ¿Qué te parece Si dejamos A los gentiles Televidentes Con una Impresionante Lucha Entre dos Grandes Gladiadores De talla Internacional Blue Demon Y Rayo De Jalisco Máscara Contra Máscara Considerada Como la Pelea Del siglo La lucha Entre Blue Demon Contra el Rayo De Jalisco Lucha del pasado Lucha del recuerdo Aquí en la monumental Monterrey Para la historia Para que usted La viva Nuevamente La sabore Y Se conjugue Su ánimo De la lucha Libre Con su ánimo De espectador De máscaras Y cabelleras Me tocó estar presente Afortunadamente En esa batalla Cuando subió El profesor Orlando Vera Al lado Ahí lo vemos Cuando en la presentación De Blue Demon Ahí está Al lado derecho De su pantalla Y están presentando También el Rayo De Jalisco El licenciado Vega Vega José Juan Vega Ahí está Era el entonces Presidente De la comisión De la comisión De box Y lucha El referee El vasco Jesse Rojas El vasco Blue Demon Saludando a Vega El Rayo De Jalisco A la expectativa Era la gran batalla Máscara contra máscara Un lleno Hasta las banderas Como dicen Los taurófilos Y por bueno Estábamos en la plaza Monumental Monterrey Y para que ustedes Lo sepan Desde el viernes anterior Se acabaron los boletos Dos leyendas Mano a mano Máscara contra máscara El second Del Rayo De Jalisco Ya lo identificó usted Su junior Rayo De Jalisco Junior Actualmente Ah no Ya no es campeón nacional Completo Le ganó Pierrot Hace poquito Y ahí está Rolando Vera Y ahí de espaldas Vemos a Luis Vázquez También De rayas Y esta es una lucha Para la historia Quedó para la historia Porque Pese a su Relativo poco tiempo Que se llevó A cabo Pues fue muy dura Muy fuerte Muy muy Auténticos Dos luchadores No se anduvieron Ahora así Ni que por las ramas Ni por las cuerdas No andaban volando Ni girando Ni nada Atacaron un brazo Atacaron una pierna Atacaron el cuello Y ahí se fueron Mira nada más El lleno impresionante En la Monumental Monterrey Máscara contra máscara Para la historia Blue Demon Rayo de Jalisco Y arrancan En el centro del ring Los dos contendientes Vea usted La figura del rayo De Jalisco Siempre alegre Siempre dinámica El popular Manotas Como le dicen A Blue Demon Tomados En una Lo que se llama Propiamente Toma del referee Y se deshacen Porque estaban en la cuerda Se sueltan uno a otro Y ahí va el derribe Por parte de Blue Demon A rayo de Jalisco El seco de Blue Demon El seco de Blue Demon Era Blue Demon Junior Y ahora Un derribe del brazo Por parte de Blue Demon Al rayo Castigando el brazo Como tú lo habías dicho Castigando el brazo Por allá Un amigo Un amigo Que veíamos allá En el extremo En el poste Y ahora Con este látigo O llego a voladoras Como le llaman Estaba derribando Blue Demon A rayo de Jalisco Y su tradicional Sotope Así es Se le escapó Se le escapó Del derribe Que intentaba Demon Hay una Hay dos Hay tres Se acabó Blue Demon Era la primera Y relampagueante caída Rayo de Jalisco Acababa con el orgullo De Monterrey Nuevo León Ahí está el maestrazo Don Rolando Vera Ayudando a su pupilo A su mejor pupilo Y le levantaba la mano Al rayo de Jalisco Que era el ganador De la primera caída Luis Vázquez El seco Del rayo de Jalisco Junto con su hijo Rayo Junior Y nada más Que impresionante Entrada En la monumental Monterrey Aquel domingo Inolvidable Para la historia Jesse Rojas El vasco También otro Ex luchadorazo Que era el que estaba Fungiendo como refería El rayo quería atacar Rápidamente con ese cuatro Al brazo Y se lleva a Blue Demon Y lo coloca con espaldas Y luego otra vez Ahora Cleo No quiere que se le vaya Ahí está Demon otra vez Con las espaldas planas Y el rayo Parecía que podía imponer Pues ahora sí Que relativamente Su juventud Ante la de Blue Demon Porque el rayo Es más joven Que Blue Demon Que el manotas Es más joven Y más fuerte Porque él está Los dos están metidos En el gimnasio duramente En aquel entonces Demon todavía Porque tiene un gimnasio En su propiedad En la capital de la república Le mandamos un saludo Y luego El rayo Jalisco Nada más agazapado Viendo a ver Por dónde atacaba Quería llevarse el triunfo En dos al hilo Blue Demon Tendría que reaccionar Ya todos sabemos Ya quedó escrito Para la historia Jesse Rojas El vasco Muy atento a las acciones Discutían que faul No había nada de faul El rayo Con ese estilo característico De que siempre Con los brazos colgados Que parece Que nada de nada Pero no No más que hay que tener Mucho cuidado Candado a la cabeza De Blue Demon Ahí se lleva Con candado volador Al propio rayo De Jalisco Este se levanta Va Blue Demon Por él Intenta repetírselo Lo hace Y otra vez Domina Ahora el rayo El rayo Es el que está Dominando la acción Lo derribó Ahí usted lo vio Lo levanta así Pero gira Gira su cuerpo Y con unas tijeras Lo manda a volar Al rayo de Jalisco Blue Demon En peligro Su capa Su tapa Su máscara Porque ya el rayo De Jalisco Usted lo vio Con esos topecitos Característicos de él Y luego espaldas planas Lo había Le había ganado La primera caída Y ahí con este castigo A dos brazos Se rinde el rayo De Jalisco Se empata Blue Demon Toma un respiro Toma aire Se empata Rolando Vera La emoción también Reflejada en su rostro Va El maestro Jesse Rojas El Vasco Y le levanta la mano En señal de triunfo Miren nomás la mano Miren las manos Que tiene Blue Demon Las manotas De Blue Demon Se empataba la contienda Aquí Luis Vázquez Estaba atendiendo A su pupilo Ahora sí que entre comillas Porque el rayo Es más grande Ese Luis Vázquez Y ahí estaba Atendiéndolo En la esquina La cosa estaba empatada Y había mucha tensión El rayo Se santigua Va por la tercera Y la definitiva Quería ser la gran hazaña Y ahí estaba Atendiéndolo En la esquina La cosa estaba empatada Y había mucha tensión El rayo Se santigua Va por la tercera Y la definitiva Quería ser la gran hazaña De destapar A Blue Demon El ídolo de Monterrey Aquí en su propia casa Pero Blue Demon No se dejaba De ninguna manera Mira nada más Como los ecos De los castigos Fíjate que no les importa La espectacularidad De la lucha Del lance Les importa La efectividad Ahí luego Inmediatamente Se fue sobre el toque De espaldas Del rayo Y al mismo tiempo Castigándole el brazo izquierdo Y ahora Blue Demon Y el rayo Nuevamente al centro Del cuadrilátero En la toma Guardia En la toma clásica De referee Que ya por cierto No la vemos En la actualidad Ya casi Es muy raro El que hace Una guardia El rayo Vuelve a llevar La iniciativa Sobre Demon Este le da una patada Y lo avienta Hasta allá Demon no quería Perder la máscara Ante sus coterráneos De ninguna manera El rayo allá El rayo también Ha declarado Que ha sido Uno de los discípulos De Rolando Vera Y por ahí Surgió el celo Porque una semana Anterior Blue Demon Vino a Monterrey A recibir Un homenaje Que inclusive En aquel entonces Presidente municipal Sócrates Rizo Ahora gobernador Del estado Subió a entregarle Una placa A Blue Demon En su reconocimiento Pues esa placa Y un ramo de flores Y todo El rayo de Jarisco Se lo reventó En la cabeza A Blue Demon Y le dijo Que él era El mejor discípulo De Rolando Vera Ahí salió el pique Y llegaron a esta Culminación Máscara Contra máscara Y como tú dices Es cierto No quería perder Ninguno de los dos Dado que la incógnita Estaba en juego Ahí van al centro Del ring Después de una Discusión que tuvieron Y ahora De nueva cuenta Con este láctugo Lo manda a volar Al rayo de Jalisco Aplicando castigo La dureza del castigo Como tú lo dices Era porque querían Querían así Defender O estaban defendiendo Su tapa Y ahí va El tope popular Del rayo Hacia atrás Y deja Colgando Casi del ring A Blue Demon Un tope certero Los topes Que daba Hacia atrás El rayo Cuando lo veíamos En aquellas Emocionantes luchas Contra Guajardo Contra Jamada Contra los grandes Que hace un momento Carlos Monsiváis Hizo el recuerdo Y ahora La toma Por la cintura Blue Demon Tratando de quitársela Para ir por la contrallave Se la quita Él es el que aplica El castigo Por la cintura Y ahí va el rayo Y con un 4 al brazo Vea usted la similitud Con la exhibición De la lucha olímpica Que acabamos de ver En efecto Porque estos son luchadores Que aprendieron la olímpica Aprendieron las bases De la lucha libre Y por eso lo están poniendo En práctica Ahora más que nunca Porque va Parte de su vida En juego Iba Parte de su vida En juego La máscara Es como si fuera Pues su propia piel Y entonces Oye tanto tiempo Acompañándolos A ellos en su carrera En su imagen En su personalidad Y luego ponerla en juego Ahora de esta manera Aquí ya casi Casi Estaba El Blue Demon Pues siendo castigado Por las piernas Con las piernas De parte del Rayo Jalisco Domina Blue Demon La situación Ahora se salva del castigo Va a atacar el brazo 4 Invertido De ahí lo tiene El Rayo Jalisco Sobre la lona Te imaginas No hemos visto Ningún lance Para afuera del cuadrilátero Ni nada O sea son dos luchadores De esos de antaño De los que están Al ras de lona Pegaditos A la tarima Ahí está el castigo A la pierna izquierda De Blue Demon De parte del Rayo de Jalisco Quería enfilarse a la victoria Para pasar a la posteridad Como finalmente El que pasó Fue Blue Demon Seguía castigando La pierna izquierda El Vasco Preguntaba A Blue Demon Si se rendía Blue Demon Soportando el castigo Castigo férreo Del Rayo de Jalisco Esa máscara característica Negra Con el Rayo Ahí estampado En la frente No quería que se la quitaran No quería perderla Ahí vemos a Luis Vázquez Reclamándole al referee Porque estaban sobre la cuerda Y no lo soltaba Al fin lo soltó Y va por la pierna Ahora derecha ¿Qué va a hacer el Rayo? Se la castiga Así tremendamente Terrible el castigo Para Blue Demon Rayo de Jalisco Aplicando castigo A las piernas Y es cierto Lances hacia afuera Ninguno Rudezas Ninguna Dos técnicos Frente a frente Categoría comprobada De luchadores Así es Los que Ambos discutían Ser el mejor alumno De Rolando Vera Que por ahí vino La discusión Ahora si viene la rudeza Porque ya le aplica Un cachetadón A parte del Rayo Jalisco A Blue Demon La gente se alborotaba Y se metía fuerte Con el de Jalisco Porque siempre Tradicionalmente Ha sido la batalla Ahora si que Territorial De donde está La mejor lucha libre En Guadalajara Jalisco O en Monterrey Nuevo León Y ahí están Las dos escuelas Representadas En los dos grandes Veteranos Blue Demon Y Rayo de Jalisco Al rato vamos a ver El resultado Del que ya todos sabemos Porque esto ya ha pasado Un buen tiempo Llevan a las cuerdas A Blue Demon Este lo atrapa Con esta cerrajera Ahí parece que se va a rendir El Rayo de Jalisco Vamos a ver Se rindió Se rindió El Rayo de Jalisco Y vean La ovación del público Para Blue Demon Allá va Rolando Vera Feliz Todo mundo feliz Porque había ganado El orgullo de Monterrey Blue Demon Monterrey le ganó A Guadalajara Ahí vemos a Demon Junior También junto a Demon Junto a Blue Demon Los Juniors estuvieron presentes Este es el ganador El público aplaudió Aplaudió Como solamente el público Regiomontano Lo sabe hacer y reconocer Y ahí está Tenemos el rostro De Maximino Linares Originario No de Jalisco Ni de Guadalajara Sino de Milpauta Distrito Federal Rafael Que tiempos aquellos Esta fue una lucha Sin desperdicios Una lucha muy recia De poder a poder Como tú lo dijiste En nuestra sección De los inmortales Presentamos a Blue Demon Y mencionamos que Su última disputa Fue con el matemático Otra de las peleas Sensacionales Porque tanto Blue Demon Como el matemático Al igual que Rayo de Jalisco Eran estrellas consagradas ¿Qué te parece Si vemos Esta lucha Entre Blue Demon Versus El matemático Ahora esta lucha Para el recuerdo También Lucha para que usted Vuelva a vibrar Con las emociones Blue Demon En el Tito Norte Aquí su figura Su figura Pues ahora si Que de leyenda azul El manotas El manotas Blue Demon Orgullo de rinconada Nuevo León Allá rujo a saltío Ahí lo está El Calán 28 Están precisamente Entrevistando a Blue Demon Y allá llegaba El que luego conoceríamos Con el nombre de Rodolfo García Sobrino de Huracán Ramírez El matemático A luchar contra Blue Demon La leyenda Máscara contra Máscara Logotipo Canal 28 Su hijo El matemático Junior Era el second En esta ocasión De el matemático Que se iba a enfrentar Irreverentemente Contra este señor Que es la leyenda Blue Demon El pesano El referí Vega El comisionado Matemático El agresor Que por cierto Salió agredido Y luego Ustedes van a ver La acción Ahí está El orgullo De Monterrey Nuevo León Otra vez Luis Vázquez Y el señor Don Rolando Vera Blue Demon Ahora sí que atentando Contra todas las leyes Se avienta Como el borra Y se pone contra De su propiedad Y hasta más jóvenes Como precisamente Este matemático Que lo superaba En velocidad En juventud En todo Pero no En la experiencia Mira nada más De qué manera Lo domina Y lo pone Sujeto ahí Exactamente Al centro De ventana Y como tú lo dijiste La plaza Llena también Usted vio las escenas En un principio Como iba La gente Iba la gente A la monumental A ver esta lucha Y se veía Y se veía bastante Ahí en las coquillas El tejano Es el referee El tejano Hace unos años Atrás Más joven Y ahí está Aplicando castigo Blue Demon Pero Le dice que lo suelte Porque está En las cuerdas Dos matemáticos Ahí de second Con el matemático Y ahora Al centro del ring El tejano Recriminándole A Blue Demon Que no haya Soltado Inmediatamente Al matemático El derribe Del matemático Es cierto Lo que tú dices Velocidad Y juventud Ganas De hacer la Hombrada De parte Del matemático Pero Colmillo Largo Y retorcido Del demonio azul Y vea usted Como se quitó La llave Y aplica castigo Al brazo Pero inmediatamente El matemático Va Y ahí atrás La figura De alguien Que está aquí Incondiciéndonos A nosotros El tejano Ese tejano Que ya desde entonces Pintaba Bueno el tejano Siempre ha estado En los grandes Acontecimientos De la monumental Monterrey Esta batalla También originó Un impresionante Lleno Y el matemático Blue Demon Le cambió el castigo Él llevaba la iniciativa Al matemático Y de pronto se vio Así en esta Incómoda posición Le está castigando Con un cuatro Al brazo derecho Del matemático El propio señor Blue Demon El manota Se hizo una de cuerdas El tejano Entra El matemático Junior Reclama Blue Demon Todo un caballero De los cuadriláteros Lo suelta Y vámonos al centro Al centro del cuadrilátero Fíjate que Demon Es uno de los Pocos luchadores Que yo recuerde Que es el que entraba Luego luego En la toma De referi natural Mira ahí estaba Ahí estaba Nada más que El matemático Más mañoso Es lo silencio Aquí pues aquí Me acaba Mejor le doy la vuelta Y ahí está Candado a la cabeza Haciendo presión El matemático Quería cubrirse De gloria Toda Y le quitaba La máscara A la leyenda Azul El demonio Pero nada Estaba ahí Tratando Con todo Ese palanqueo Al brazo derecho Del manotas Y haciendo presión En la cabeza De parte del matemático Parecía que lo enfilaban A la victoria Pero no hubo nada Seguía castigando Seguía castigando Seguía castigando Los brazos La cabeza Y ahora va Con esta tabla Que ya la cambió Castigo a los brazos Castigo invertido A los brazos Aplicando fuerte El castigo Por parte del matemático Ya se soltó Blue Demon Y ahí va por él Lo derriba E inmediatamente Lo gancho De la pierna derecha Y se la está Castigando a la pierna Para bajarle La velocidad Que era Su símbolo Del matemático En ese entonces Y ahí va por él Y ahora le aplica Esta cruceta A las piernas Y vea usted El rictu Y de dolor Y dice que no se rinde El matemático Soportando el castigo Puesto que la Capucha Estaba De juego Y se la quita Ahora con candado A la cabeza Esto que estamos Pasándole a ustedes Un homenaje Homenaje a Don Blue Demon Pues ni más ni menos Que al orgullo De Monterrey Nuevo León El manota Célebre Don Blue Demon Oye Si yo recuerdo Que esta ocasión Apenas tenía como Ocho días O quince Si más no recuerdo Que le había quitado La máscara al radio Jalisco Y luego al matemático Doble hazaña De Blue Demon Para dejar Con broche de oro Su firma En el libro Histórico De la lucha libre Mexicana Y retirarse A contarle Orgullosamente A los nietos Ahí está El matemático Se quitaba el castigo Trataba de aplicar Espaldas planas El tejano Iniciaba el conteo Pero no hubo nada Se levantan Y otra vez Y mira Con que facilidad Domina la situación Con este látigo Blue Demon Allá va a venir El tope Falló Blue Demon falló Va el matemático Por él Quería cubrirse De gloria Le cambian el castigo Le llevan Una esquina neutral Lo estrellan Y Demon Lleva la iniciativa Hacia la segunda cuerda Se quita así el matemático La embestida De Blue Demon Lo derriba El matemático Le aplica esta cruceta Y luego este amarre Y vea usted Tremendo castigo Se rinde Blue Demon Primera caída La historia se repite Como con el rayo de Jalisco Perdiendo la primera caída Blue Demon Salta de gusto El triunfo Está en sus manos Para el matemático Ya iban a arrancar Para la segunda Allá está Blue Demon Muy confiado Matemático Más bien Porque ya llevaba Una de De su lado El tejano Muy cerquita de la acción Blue Demon Es el que comienza Dominando Con este palanqueo A la pierna izquierda Del matemático Enmascarado A entonces Capitalino Originario De la capital De la república Que aquí En la monumental Monterrey Tuvo sus grandes éxitos Se coronó campeón Mundial de peso Lidero El primer mexicano En hacerlo Mira más Que manera De amarrar Del señor Blue Demon Sin soltar La pierna izquierda Del matemático Está castigando También el brazo derecho Y ahora centra Toda su fortaleza En la pierna izquierda Del enmascarado De blanco El matemático El de los números Pero se salva Se salva Y se quitó El castigo Que le aplicaba Blue Demon Y luego Con este crush Lo estampa En la lona A Blue Demon Faltándole el respeto El joven Al maestro Ahí va por él Y nuevamente Le vuelve a aplicar Un crush Y allá afuera El matemático El matemático También Diciéndole que Le dé duro Y duro Se levanta Blue Demon Lo toma así Y ahora Él es el que da Este crush Para estamparlo Recuerde usted Recuerde usted Que mañana Vamos a empezar A las 11 Y este es un homenaje A Blue Demon Y esta pasada Y estampa Ahora él Al matemático Podríamos decir Que esta fue La última Gran hazaña De Don Blue Demon Porque después De esta batalla Ya nunca más Volvió a luchar Profesionalmente Pese a que Hubo otros Jovenzuelos Con el debido respeto Que querían faltarle El idem El respeto A Blue Demon Y lo volvieron a retar Y a retar Y a retar Pero ya no puso Blue Demon Nada Nomático Ahí les dejé eso Y esto que van a ver ahora Mira nada más Esta tremenda Cruzeta a las piernas Y parece que se va a rendir El matemático Vamos a ver Está haciendo presión Y ahí se rindió El matemático Naturalmente Que se tenía que rendir Fíjate nada más La potencia De Blue Demon Para castigar Con cruzeta a las piernas Al que hasta entonces Era el matemático Después le quitaron La máscara Y venimos a la tercera caída Tercera caída Y ya Uno a uno Y ahí va El Castigo a la pierna izquierda De Blue Demon Y volvemos a recordar Fíjate que lucha Técnica Técnica Cien por ciento Castigo a la pierna Nuevamente Por parte del matemático Castigando a Blue Demon Todo Se desarrollaba Sobre el ring Nada fuera del ring El castigo nuevamente Ahí viene por parte Del matemático Mucha técnica El castigo cruento Era para minar La resistencia Del contrario Y para arrancarle El sí Deseado Para poder conquistar El trofeo Que es la máscara Así es El matemático Sigue llevando la iniciativa Ahora Intenta desabrochar La máscara de Blue Demon El matemático El matemático junior Allá abajo El second Está animando A su papá Que siga con su obra destructiva Pero no se vale Porque hasta que le gane O no le gane Vamos a ver Allá veamos Al fondo El matemático junior Animando a su padre Pero luego De repente reaccionó Blue Demon Y otra vez De aplicar Castigo a la pierna Al matemático Iban en juego Las máscaras De estos dos hombres Hace Un tiempo ya La monumental Monterrey Ahora Lorenzo Garza El matemático Intenta la llave De a caballo Del inmortal santo Sigue todavía Sobre la máscara De Blue Demon El tejano Está incriminando Al enmascarado capitalino Pero no hay nada Nos dejen Sin testo Demon Se escapa Ahí lo derriba Blue Demon Y vea usted Al público La cara del público Expectante Atento a la lucha Al desarrollo De la lucha Todos estaban atentos A ver Si este Mozuelo Lograba la hazaña De quitarle La máscara A Blue Demon Blue Demon Ahora se la regresa Le quiere romper La máscara Al matemático Ojo por ojo Diente por diente La ley de Salomón La ley del talión Estaba aplicando Blue Demon Y ahí va por la máscara Blue Demon Y el tejano No lo dejaba Lo jalaba también Eran las dos máscaras En juego Y pues hombre Estaban echando manos De todos los recursos Posibles Legales e ilegales Para poder hacer La victoria Llevarse a la disciplina De su casa De los trofeos Ya trae la máscara Rota el matemático A la altura Del ojo derecho Ahí está Va Blue Demon Por él otra vez Y dice En el tejano Se mete Y está aparatando A Blue Demon El orgullo De Monterrey Nuevo León Máscara Contra máscara Ocho días Quince días antes Se había quitado La máscara Blue Demon Otra vez El tejano Está atacando Patado Voladoras del matemático Sacan al tejano Del ring Ahora el matemático Se va sobre Blue Demon Se está dominando De esta manera Ahora le aplica La cruzeta La pierna Nada Se la quita Toca de espaldas Nada más Hay una Hay dos Hay tres El mismo cuenta Se declara vendedor Pero no hay árbitro Arriba del ring Si no hay referee Después de las patadas Voladoras que le aplicó Era el referee Y ahí El reclamo Por parte de Orlando Vera El maestro Vera Diciéndole que Él no era el que debe de contar Sino el juez Que está sobre el ring Que es el referee El tejano Que por cierto Andaba ya Después de las patadas Voladoras Está abajo del ring Ahí viene ya el tejano Ahí viene Y a ver que decisión Toma Este señor del tejano Porque dice Yo aquí soy la autoridad Pues sí Pero después de las patadas Voladoras que recibió Caramba Andaba abajo del ring Y va a continuar la acción Va a continuar la acción Y ahí el derribe Por parte del matemático Y vámonos Castigo a la pierna Nuevamente de Blue Demon Y ahí veíamos Vemos a Luis Vázquez El maestro Que le decía A Blue Demon Que le echara ganas Que resistiera el castigo Seguía su castigo Matemático Sobre la pierna De Blue Demon Y ahora le aplica A la misma pierna Dañada Le aplica Todo el poderío De su fuerza Vea la tensión De los músculos En los brazos El público Seguía expectante El tejano Preguntando Se van a las cuerdas El tejano Le dice Que lo suelte Así es El matemático El Blue Demon Salió del cuadrilátero Ahí están los secos Es que va a intentar El matemático Hasta las alturas Mucho cuidado Nada Pero nada Que sí Se va a proyectar Desde allá Como flecha Sobre el seco De Blue Demon Sobre el seco De Blue Demon Sobre Luis Vázquez Y Blue Demon Se escapó a tiempo Lo quitó Rolando Vera Y aquí se iba a pintar La grandiosa victoria De Blue Demon Sobre el matemático Los segundos caen Como plomo Sobre la cabeza Del matemático Los juniors Discuten Alegan Pero nada Allá está Rolando Vera Allá está arriba Blue Demon Esto va a ser El acabose Cuando digan Que el matemático Se rindió Siguen cayendo Los segundos Se acabó Se acabó Ganó Blue Demon Y ahí va A quitarle La comisión de box Y lucha Van a quitarle La máscara Al matemático Fue a dar Contra las sillas Se lo dio A Luis Vázquez Porque Como le dijiste Fue atinadamente El maestro Orlando Vera Es la imagen Del matemático Rodolfo García De México Distrito Federal Aparecieron Estas dos disputas Blue Demon Cierra su carrera De manera magistral Primero La máscara De rayo De Jalisco Y para cerrar Con broche de oro Su carrera La máscara Del matemático Y aunque los tres Ya se nos adelantaron En el viaje Sin retorno Nuestro reconocimiento Para esas estrellas Que son un gran ejemplo Para los luchadores Actuales Pero Tendremos que seguir Conversando En la próxima semana Porque por hoy Tendremos que decirles Como siempre Hasta la próxima Sintonícenos Todos los miércoles A las 18 horas Centro 8 de la noche Caribe Y los domingos A las 19 horas Centro 9 de la noche Caribe Por Telemaya Canal 34 De la red Sistecón Cada vez Con mayor cobertura Y por la web www.telemaya.com En Facebook Canal Telemaya Y será hasta la próxima Entrega Por supuesto Si el Dios Todopoderoso Y usted Nos lo permiten Bye bye Hasta la próxima Esto fue Lucha libre Y algo más Lo invitamos A sintonizarnos La próxima semana Por este mismo canal A la misma hora Con las estrellas De las diferentes épocas Que escribieron su nombre Con letras de oro En la voz En la voz De los periodistas Rafael Hernández Cabrera Y Raisi Senois Nos vemos La próxima semana Para que usted Sea Testigo De la historia ¡Suscríbete!